Dile a todos quién es tu nieto favorito Yo Díselo, te voy a dar una pista ¿Quién es? Los cinco son iguales ¿Y quién? No, 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 no I'm ill I'm ill I'm ill Oh 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 Sí, quién va ¿Qué? No vuelves cuando uno se va Pero cuando uno se va pues ya estás de vuelta No os tropeéis en las censuras No juguéis, eh Abuela, como vaya para allá 3, 2, 1, go Voces Lo muy bien Sin Lo muy bien Lo muy bien Yo No No Hue ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!